¿Llegaste a pensar en algún momento, ya eché a perder mi vida? Yo empecé a consumir muy chiquita, apenas estaba pasando la adolescencia, tenía 13 años. Cuando estás en el dolor y en el lodo revolcándote, crees que nunca va a pasar, ¿no? ¿En qué momento tomé esta decisión y todo? Y ahí pensamos que ya no hay, que ya valió madre, es que ya se acabó. Pero aprendes del fracaso cuando te sabes adaptar. ¿Por qué la gente le tiene miedo a decir no y poner límites? Que es otra parte del éxito, aprender a poner límites. Para muchos el éxito es cumplir con las expectativas de los demás. Ese no es el verdadero éxito. Los tres hemos tenido nuestros asuntos, digo, no sé tú qué tanto, pero los tres hemos tenido... Cuéntanos, Marcos, cuéntanos. No puedo, soy miserable. Yo no soy exitosa porque no todo el tiempo estoy feliz y eufórica y... Otra de las partes del éxito es decir, yo soy esa persona. Al que le guste qué bueno y al que no, pues mira, ahí está la puerta. Cuando tú te atreves a ser tú, le molestas a mucha gente. Uno de los dolores o de las angustias más grandes que se presentan muy comúnmente en la gente de todas las edades es no encuentro mi misión, no encuentro mi vocación. Quiero tener dinero, pero ¿cómo le hago para hacer algo que amo y ganar el dinero por consecuencia? ¿Cuál es mi talento? Creo que no tengo ningún talento. O sea, esta crisis de no saber para qué nací o cuál es mi misión o cómo puedo realizarme o cómo puedo ganar buen dinero o cómo puedo servir a los demás es algo bastante común, mucho más común de lo que creeríamos. Por eso hemos dedicado este programa justamente para hablar del éxito. ¿Qué es el éxito? La palabra éxito significa lo mismo para todos. Hay una edad determinada donde la gente puede encontrar el éxito. ¿Se encuentra solamente una vez en la vida? ¿O es algo que se tiene que estar reencontrando y reencontrando? ¿Nos tenemos que estar reinventando? Vamos a tener una conversación muy a gusto, muy interesante sobre cómo encontrar eso que nos llena que para cada uno de nosotros, desde mi punto de vista, es completamente distinto que se llama el éxito. Así que hemos invitado a dos maravillosas y muy inteligentes mujeres que están con nosotros. Una de ellas nos va a hablar desde su punto de vista amargoso porque es la Mar Gator y está con nosotros justamente para decirnos cómo va a encantar el éxito. Y cuando la invitamos nos dijo, yo no quiero hablar de éxito. Yo no puedo definirme así, tal cual, como una mujer exitosa. Pero ella ha vivido retos muy fuertes, en especial en su vida. Tuvo un año, un año muy difícil en que la vida la empujó a reinventarse y nos va a contar cómo encontró el éxito, cómo se reinventó después de ese año tan difícil. Y también está con nosotros Regina Curi, psicóloga, autora del libro Girando en un tacón, que cuando era más joven, porque sigue muy joven, pero cuando era más joven, no solamente no encontró el éxito, sino que lo que encontró fue un camino de adicciones y muchas dificultades y nos va a narrar cómo a través de reinventarse, la vida empezó a sonreírle, pero el trabajo empezó en ella. Así que hoy vamos a aprender mucho, estamos contentos en Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Inn, Insurgentes Viaducto, y hemos invitado a nuestras y nuestros estudiantes de nuestros cursos en B&L. Aquí estamos todos juntos, listos para aprender. Entonces, ¡comenzamos! Episodio 328 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Muy bien. Pues vamos a arrancar el podcast. Si te gusta el contenido que compartimos, ya sabes, suscríbete al canal de YouTube o a cualquiera de nuestras plataformas donde esté el podcast, like al video, deja tus comentarios según lo que vayas escuchando y comparte la liga para que más gente pueda ver o escuchar este episodio. Bueno, pues Amargator y Regina Curi, bienvenidas al programa. Les damos otro aplauso con cariño. Gracias, gracias. Amargator, vamos a hablar de algo positivo, Amargator. Venga, estoy lista. Ok, chicas, a ver, vamos a empezar a filosofar. Venga. El éxito, ¿qué es el éxito? Para ti, Amargator, ¿qué es el éxito? Híjole, es una pregunta complicada de contestar. O sea, es un concepto complicado porque para empezar, cada quien tiene el suyo. Ajá. O sea, el éxito es una cosa totalmente subjetiva. Sí, estoy de acuerdo. Pero para mí es como aprender a encontrar un balance congruente en todas las áreas de tu vida. Ajá. Y saber usar tus habilidades para construir un mejor entorno. Creo que el éxito tiene mucho que ver con construir. Construirte a ti cada vez mejor, de construirte, reconstruirte. O sea, como estás siempre en construcción. Y construir alrededor, construir mejores relaciones, construir mejores proyectos laborales, construir una mejor comunidad, una mejor sociedad, una mejor colonia. Es decir, estar continuamente viendo qué puedes aportar hacia afuera es la mejor manera de construirte hacia ti. Y según yo, ser exitoso. Ok. Para mí no tiene que ver con si tienes dinero, si eres famoso, si esas cosas son extras, si eso es para ti el éxito. Si lo que quieres es eso. Pero no es el objetivo de una vida exitosa para mí. Ok. Regina, ¿para ti qué es el éxito? Híjole, yo antes pensaba que el éxito era tener, 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 ¿no? Este, como crecí con este condicionamiento del éxito de que tenías que ir a una oficina y luego ser director de esa oficina y ganar dinero y estar casada y tener una casa. Y todo eso yo pensaba que era el éxito porque así, pues de alguna manera me criaron, ¿no? Y yo descubro que el éxito no tiene que ver con nada de tener. O sea, bueno, tiene que ver con tener paz, no tener cosas, sino tener paz. Porque creo que la vida te da y te quita, te pone, tienes muchísimas oportunidades para crear, para construir, para hacer. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo tu entorno, todo puede cambiar. Entonces creo que el éxito tiene que ver con esta capacidad de ser resiliente. El éxito tiene que ver con la capacidad de disfrutar, de disfrutar lo que se tiene. No, no, no necesariamente todo lo que se quiere, pero lo que tienes, disfrutarlo, tener la oportunidad de tener, de trabajar en lo que te gusta. Independientemente de que si tienes mucho dinero o tienes poco dinero, pues tiene que ver con la realización. Pero la realización propia, no de otros. Claro, pero cuando estamos muy jóvenes en nuestra niñez y nuestra adolescencia, a cada quien nos dan como un formatito, ¿no? De esto es el éxito. Tus papás con buenas intenciones, la mayoría son con muy buenas intenciones, se sienten muy responsables de que te vaya bien. Claro. Porque si a ti te va bien, yo como papá o mamá cumplí mi misión. Así es. Si no te va bien a ti como hijo o hija, yo fallo. Es lo que creen, ¿no? Entonces te dan como el formato y te cuidan, ¿no? Y en la iglesia te dan o en la religión te dan una fórmula para tener éxito. Y entonces es como si sigues este caminito, ¿verdad? Te aseguro el éxito. Te va a ir muy bien. Sí. Entonces para muchos el éxito es cumplir con las expectativas de los demás. Ese no es el verdadero éxito. O sí, para algunos, ¿no? Pero no para todos y eso puede ser muy frustrante, como decías al principio. Ajá. No lo encuentro. Pues claro que no lo vas a encontrar porque estás viviendo a partir de otros y no de ti mismo. Claro. O sea, el concepto del éxito es algo que va cambiando. Exacto. Porque éxito cuando estoy en la escuela es aprobar las materias, ¿no? Que no me manden a pasar de año, ¿no? Sí, sí. Éxito es que mis papás me quieran. Éxito es estar sano, pude salir a jugar, ¿no? Hacer la tarea. Hacer la tarea. Ahora, tú cuando estabas más joven todavía, que es cuando en teoría uno empieza a encontrar como su vocación, qué quiero hacer, qué voy a hacer. Tú lo que encontraste fue una cantidad de dificultades muy grandes. Pues sí, sí. Yo empecé a consumir muy chiquita. Apenas estaba pasando la adolescencia. Tenía 13 años. Empecé a consumir alcohol. Y de ahí me fui. O sea, alcohol fuerte, ¿no? Ajá. Y de ahí me fui metiendo en más conductas de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Fíjate, pues nada. O sea, la verdad es que vengo de una familia súper bien. Iba a la escuela, tenía amigos y todo. Pero es como que siento que nunca llegué a sentirme bien. Tenía una autoestima medio chuecona, ¿no? Nunca me sentía suficiente. Y no me gustaba estudiar. Eso era algo, ¿no? No era como mi hermano, que era muy perfecto, que estudiaba mucho, que sacaba 10, etcétera. Y pues esa primera vez que tuve esta oportunidad de tomar, me emborraché y pues dije, de aquí soy. Ya yo quiero saber qué más de esto, ¿no? Y a partir de ahí empecé a los 14, 15, empecé a tomar pastillas para bajar de peso y luego marihuana y cocaína y todo. Me drogué 14 años, hasta los 27 años que me internaron en una clínica. Y pues no te puedo decir que eran dificultades, o sea, era más bien como que la vida me fue llevando o yo fui tomando también ese tipo de decisiones. Pero yo era un adolescente, o sea, yo no tenía como la capacidad de decir nada, ¿no? Más que lo único que me importaba era sentirme bien. Y por eso empecé a consumir, porque consumir me hacía sentir bien. Pero ya después uno empieza a generar esta enfermedad, que es adicción, y empiezas con comportamientos obsesivos, compulsivos, que hace que ya no puedas dejar de consumir. O sea, aunque quieras, ya no puedas dejar de consumir. A los 19 años probé la cocaína y eso fue ya, fue una cosa de consumo diario, cocaína, alcohol, marihuana, otro tipo de pastillas, etcétera, ¿no? Estaba viviendo con mis papás, nadie se daba cuenta, ni mis papás, ni mis amigos. ¿Y de dónde sacabas el dinero para pagar todo esto? Pues trabajaba, o sea, siempre, o sea, siempre, eso es algo que a mí me gusta mucho. Yo creo que tiene que ver con el éxito que tengo el día de hoy. Siempre me he buscado la manera de hacer lo que yo quiera. Trabajaba, ¿no? Yo estudié actuación, estudiaba, trabajaba de actriz o trabajaba de modelo, luego me metí de mesera, o vendía cosas, o cambiaba, o lo que fuera, ¿no? O sea, que financieramente tenías éxito. Financieramente. Pues sí, o sea, no era que tuviera mucho dinero. Bueno, entraba dinero y salía con las drogas. Exactamente, o sea, tenía la manera de hacerlo, ¿no? Pero era esto, o sea, estar viviendo esta doble vida en frente de todo mundo que nadie sabía y que nadie se daba cuenta y que yo también era, pues también era muy buena tapándolo, ¿no? Claro. Pero favorecía la ignorancia del tema. Claro. Uno no piensa que su hija va a ser, o que su hermana o que su amiga va a ser adicta, porque los drogadictos son la gente que vive en la calle, que no tiene nada, que andan así, sin zapatos. Es el estereotipo. El estereotipo, volvemos a eso, ¿no? A ese estereotipo del éxito, estereotipo de esto, estereotipo del otro. Y pues llegó un momento en el que le dijeron a mi hermano que yo usaba drogas, ¿no? Y mi hermano le dijo a mis papás, oye, esto está pasando. Y ya como que a mis papás, cuando les dijeron eso, como que todo les cuadró. Pero yo ya vivía sola, ya yo tenía mi vida completamente aparte, los veía poco, hablaba poco y me internaron en, o sea, me hicieron una intervención y me internaron en la clínica. Y a partir de ahí, pues todo cambió. Todo cambió. Oye, pero cuando estabas en medio del consumo de esas sustancias, ¿llegaste a pensar en algún momento, ya echa a perder mi vida? O sea, yo ya no fui exitosa, ya de aquí no salgo. Sí, tengo muy, muy marcado ese recuerdo porque yo empecé a audicionar para películas tipo Amores Perros. O sea, me iba, me parecía que me iba a ir bien en el asunto, ¿no? Digo, la verdad. En la actuación, sí. En la actuación. Pero te estabas destruyendo con sustancias. Pero no, pues llegaba en vivo o llegaba drogada a los castings, ¿no? Fue en ese momento en el que dije, yo ya no quiero hacer esto. O sea, tomé la decisión de seguirme drogando porque para mí era muy angustiante. Bueno, ya no es que yo tomara la decisión. O sea, las drogas tomaron la decisión por mí. Claro, se llama adicción, es una enfermedad. Se llama adicción, exacto. No estás en tus cinco sentidos. Exactamente. Nadie en sus cinco sentidos se haría daño. Exactamente. Bueno, que ya cuando está la adicción, aunque no estés drogado, de todas maneras estás empelotado. Sí, pero ya se distorsionó la realidad. Exacto, ya está esa obsesión compulsión, ¿no? Ese trastorno de obsesión compulsión. Pero te digo, llegaste a pensar, llegaste un día a despertar a verte en el espejo, decir, ¿qué hice con mi vida? Ya, ya la eché a perder, ya, ya de esta no salgo. Y justo eso decía, ya la eché a perder, para mí no hay solución. O sea, o ya de las clínicas, o ya de AA, o ya de... O había ya gente que se había recuperado, ¿no? Y yo decía, no, pues ok, ya yo sí, pero para mí no, para mí no hay solución. Claro, que eso le pasa a muchísima gente, no tienen que caer en un problema gravísimo de adicción para decir, ya, ya valió, ya la regué, ¿qué hice? ¿En qué momento tomé estas decisiones y eché a perder mi vida? Sí. Ganas de resetear, ¿no? De decir, quiero volver a empezar, quiero como picar un botoncito y... Y regresar, a ver a qué cambio, ¿no? Exacto. Sí, y la vida lo hizo por mí. De hecho, porque yo no tomé la decisión de internarme, mis papás la tomaron y me dijeron, ahorita vamos a ir a la clínica. Yo ya estaba, la verdad, muy cansada y muy mal de todo. Tome la oportunidad, que eso es algo súper importante también que tiene que ver con el éxito, la oportunidad, ver la oportunidad. Y pues he tenido esa misma oportunidad cada día durante los últimos 20 años de mi vida. Y todo empezó a cambiar después de la rehabilitación. Todo empezó a cambiar. Y empezó, y de ahí vino tu libro este de Girando en un Tacón. Sí es. Y desde ahí te dedicas justamente a ayudarle a la gente joven, bueno, de todas las edades, pero a mucha gente joven, justamente como encontrar su misión, encontrar el significado de su vida. Exactamente. Porque cuando tienes una vida llena y plena y tienes una misión, es menos probable, no es garantía, pero es mucho menos probable que caigas en adicciones y en problemas estos, ¿no? Pues sí, sí hay menos probabilidades, ¿no? Ya que el problema es multifactorial, entonces puedes caer por un lado o por otro. Pero sí, definitivamente la rehabilitación. Justo el capítulo 7, ya valió madres. Ya valió madres. Así le pusiste el capítulo 7. ¿Cuántos de ustedes han pensado, de repente se han visto al espejo y han sentido, ya valió madres? Levante la mano a quien le ha pasado en el momento de su vida. Claro, ya valió. ¿En qué momento tomé esta decisión y todo? Y ahí pensamos que ya no hay, que ya valió madres, que ya se acabó. Ahí quedé. Sí. Sí. Pero ¿sabes qué? Sí, creo que la rehabilitación consiste en eso, en encontrar quién eres. Claro. En encontrar quién eres y a partir de ahí ver qué vas a hacer. Oye, mi querida Amargator, tú nunca tuviste un problema con sustancias, esa no es tu historia, tienes una historia distinta. Amargator a mí me dice, no, pues yo nací, siento que nací en el privilegio, tuve muchos privilegios creciendo, pero hubo un año de tu vida en el que, porque a la persona más privilegiada le puede, o sea, le puede pasar algo fuerte. Tú tuviste un año muy retador en tu vida. Tuve un año muy retador, que cero me parece gravísimo, ¿eh? O sea, esa es otra cosa que platicábamos hace rato cuando estábamos planeando este problema. Sí, son cosas que le pasan a toda la gente, pero de todas formas, aunque le pasen a toda la gente, cuando te pasan a ti, pues, ¿de qué te sirve saber? A ver, ah, esto le pasa a todos. No, pues a mí me está llevando, ya valió madre. A mí, mi año valió madre. ¿Cuál fue tu año ya valió madre? Mi año ya valió madre es que se murió mi papá, que era mi principal figura de contención y seguridad y todas esas cosas que hacen los papás cuando son chingones. ¿De qué edad falleció? 83. 83, o sea, vivió una vida larga. Larga, feliz, exitosa. Exitosa. Yo creo que si definiera a alguien como exitoso, diría mi papá, sin duda alguna. Después de un año complicado de salud y el mismo año me separé del señor con el que estuve casada y estuve con él, 26 años. ¿El mismo año? El mismo año. El mismo año. O sea, en un periodo de 10 meses, sí. Claro. Súper buen timing. Dejante la mano a quién le ha pasado que el mismo año le sucede más de un evento fuerte. Sí, es común, ¿verdad? Las catarsis vienen en combo. Siempre vienen en combo, las catarsis. Las catarsis. No vienen solitas, siempre vienen, son dos o tres al mismo tiempo para que se sienta. ¿Qué andabas pidiendo? Dios mío, dame madurez, ahí te va. Quiero crecer, ahí va. Y sí, o sea, lo que decíamos, o sea, no son cosas terribles ni de vida o muerte, o sea, son parte de la vida. Pero son horribles. Pero cuando te pasan a ti son terroríficas y sin duda te quitan el tapete un rato y dicen, o sea, déjate ya valio madre, ya me quiero morir ahorita, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sentías que te querías morir o sentías ya falta de ganas de vivir en algún momento? No, porque tengo dos hijos que me hacían levantarme todos los días, pero sí sentí muchas veces que no sabía cómo se seguía respirando. O sea, ¿cómo le haces para volverte a levantar y volver a hacer tu día y volver a, o sea, de dónde te agarras? Y, o sea, sobre todo lo que pasa en esos momentos es que crees que son para siempre, ¿no? Se nos olvida la impermanencia. Entonces, cuando estás en la cima del mundo, ¿crees que así va a ser siempre? No va a ser. Lástima, pero no va a ser. Y cuando estás en el dolor. Y cuando estás en el dolor y en el lodo revolcándote, crees que nunca va a pasar, ¿no? Y entonces eso te quita, o sea, hace que sientas que no puedes respirar, porque pues qué angustia quedarte así para siempre, ¿no? Que en el budismo ese es justamente un principio budista, o sea, nada es la impermanencia, nada es para siempre, todo va a pasar. Y yo creo que eso es una parte de una persona exitosa, o sea, ser muy aliado y muy amigo de la impermanencia y entender que las cosas se mueven todo el tiempo, nada, nada se va a quedar estático, ni tú, ni el otro, ni la circunstancia, ni el mundo. Y el éxito, alguien, no sé quién decía una frase rimbombante que el éxito es aprenderse a adaptar al cambio. Sí. Estar constantemente sabiendo ponerte flojito y cooperar. Aceptar que la impermanencia. Así es. Aceptar que, porque parte del, de, una cosa es el dolor, del dolor, o sea, el dolor de, falleció alguien, el dolor de un divorcio, el dolor de una pérdida, pero luego viene el dolor añadido, que es el de no aceptar la impermanencia. O del fracaso, ¿no? O sea, que también el fracaso, el fracaso es parte del éxito y es esto que dice Valeria, ¿no? Es importante, uno aprende del fracaso, pero aprendes del fracaso cuando te sabes adaptar o cuando aprendes a adaptarte a esta nueva condición que está en tu camino, ¿no? Y entonces en esta nueva condición, que también es impermanente, aprendes a adaptarte y sigues caminando. Vas a tener otro fracaso o no, ¿quién sabe? Pero yo creo que la base del éxito es eso, es la resiliencia. Porque además tenemos como, nos venden lo que decías del éxito y las expectativas, ¿no? O sea, finalmente definimos el éxito o nos definieron el éxito como qué van a, cómo te van a ver los demás. O sea, ¿a quién le importa? O sea, yo creo que el éxito es cómo te ves tú, qué quieres tú, en dónde quieres estar, con quién quieres trabajar, este, qué no quieres hacer, qué sí quieres hacer. O sea, el éxito se trata de ti, ¿no? Y entonces, en esa parte que nos vendieron de cómo tiene que ser la foto perfecta del éxito, está que todo es estático, o sea, ya, te casas y ya, eres feliz para siempre. Malditos cuentos de las princesas nos destrozaron la vida. Encuentra, bueno, más bien, el príncipe te encuentra a ti, o sea, tú ni siquiera puedes opinar. El príncipe te encuentra, te casas con él y eres feliz para siempre, ¿no? La impermanencia, o sea, tendríamos que empezar a cambiar un poco los discursos porque eso hace muchísimo daño. O sea, en nuestra generación, todos esos discursos que nos insertaron en el DNA y en el disco duro de así tiene que ser, pues cuando no es, en mi caso, se acabó mi vida, mi proyecto de pareja, es como, ¿cómo? ¿Y ahora? ¿No? O sea, así era, ya estábamos en el feliz es para siempre. Y entonces creo que a la hora de cambiar los discursos y entender que justo nada es para siempre, empezando por las relaciones, que hay relaciones que funcionan para un momento de tu vida y otras para otro, y otras para otro, y aprender a soltar, ¿no? Y a fluir en eso. Lo dice alguien que es controladora profesional y lo de soltar y fluir para nada es lo mío, ¿eh? Pero suena bien. Pero es que te voy a decir que es la otra cosa. No, no. Es que la vida te lo va poniendo. O sea, uno viene cableado para la vida que le, lo que tienes que venir a aprender. Entonces, si eres un controlador profesional como yo, pues la vida te va a estar, pone y pone ejercicios de, mamá, aprende a fluir, relájate, suelta. Porque tal vez quienes creemos en el mundo espiritual podríamos pensar, no hay forma de comprobarlo, que justamente cada quien trae su currículum y que tú viniste justamente a aprender eso específicamente, al amor, no otras cosas. Y por eso todos tenemos privilegios, todos tenemos ciertas áreas en que dices, oye, ¿qué hice para merecerme haber nacido con tal cosa, con tal regalo? Nada, aparentemente, hasta donde sabemos nada, pero sin embargo tengo claramente un reto con esto, que se presenta una y otra vez. Pero me gustó mucho lo de cambiar el discurso de las princesas y de los príncipes y las expectativas. ¿Por qué no hablamos de eso como una exploración de cómo podemos acercarnos más al éxito o a la felicidad al cambiar esos discursos? Hacemos una pausita en el podcast y volviendo, retomamos el tema. Sigan con nosotros, ya volvemos. Si el tema del dinero te estresa, no estás sola, no estás solo. El dinero es la principal fuente de estrés para el 70% de las personas. Además, el 60% de la gente que trabaja siente que nunca ganan lo suficiente. Imagínate cambiar esta realidad y aumentar tus ingresos sin añadir más estrés a tu vida. Yo también enfrenté estos desafíos hasta que descubrí la clave para transformar mi mentalidad sobre el dinero y, por consecuencia, mi relación con el dinero cambió. Sé lo frustrante que es trabajar y trabajar y trabajar sin descanso y aún así sentir que no es suficiente, que no estás llegando a ningún lugar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo a cambiar su mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y, como consecuencia, aumentar sus ingresos. Y quiero invitarte a una masterclass gratuita llamada ¿Cómo generar más ingresos con menos estrés? Ahí voy a compartir contigo los cinco pasos esenciales que a mí me han servido y aprendido de grandes maestros para transformar la relación que tenía con el dinero y que también a ti pueden servirte para crear una vida más plena y equilibrada. Da clic en esta liga o link o en el botón que aparece en esta publicación para que puedas registrarte completamente gratis. Y nos vemos en esta clase. Soy Marco Antonio Regil y estamos de regreso en el podcast con la MarGator y con Regina Curi hablando de, o intentando, de cómo entender el éxito, de cómo entender la felicidad, de cómo acercarnos más a ella. Y a MarGator estaba hablando del discurso, del diálogo, de la historia, de las expectativas que nos ponen en el formato. A cada quien le ponen un formato diferente de lo que debería de ser y crecemos con este debería. Si cumplo con tales expectativas, pues voy a ser feliz. Y como decía Regina, para muchos funciona, pero para otros no funciona. Hay unos que traen el título de médico y ya hicieron lo que deberían de hacer y no son felices. Yo conocía a un ex dentista, me estoy ahorita acordando de su nombre, me vendrá a la mente, pero es un, es un, que a los 45 años, con hijos, dentista exitoso, le dijo a su mujer, no puedo, soy miserable. Yo lo que siempre quise hacer es tomar fotos. Venga. A los 45 años. Vale. Y decidió, con el apoyo de su mujer, que es una santa, ¿no? Que le hizo caso porque la mayor parte de las mujeres le ha dicho, ¿qué, qué, qué? Porque era un buen dentista, cobraba bien, vivía a todo dar. Los hijos ya tenían más de 18. Le dijo, va. Y se cambiaron de, de, de residencia, se fueron a un lugar donde él no tenía licencia para ser dentista y empezó a tomar fotografías. Wow. Y se convirtió en uno de los grandes fotógrafos de National Geographic, de Time Magazine y todo. Wow. Pero eso suena en un millón. A la mayoría de los que dicen voy a ser fotógrafo. Sí. No acaban. No, no acaban así. Pero hay muchísimas historias de éxito, así de gente famosísima, que empezó después de los 40. Claro. Que dijo, esto no es lo mío, yo me voy por acá. Pero uno tiene que saber que cuando se la juega así, igual y no la pego como, como fotógrafo. Pero es que, sí, bueno, es de nuevo, ¿no? Hay que saber, porque nada más oímos la historia bonita, la historia del éxito, pero cuando uno se avienta, es que hoy en el podcast de Marco, que a los 45 voy a tirar mi carrera. Pero, te voy a decir por qué pasa, todos hemos oído de la crisis de los 40, que ya más bien va hacia los 50, ¿no? Es que no es que empieza a los 40, pero no se acaba nunca. Exacto, no se acaba. Que es una crisis después. Después de otra crisis, después de otra crisis, ya. Empieza a los 40. Empieza a los 40. Y ya te sigues. Llega para quedarse. Y lo que sucede es, pues es una etapa del desarrollo de cualquier ser humano, ¿no? Lo que sucede es que, ok, ya cumplí con lo que me dijeron. Me dijeron que tenía que estudiar, casarme, tener hijos, ganar dinero, etcétera. Ya lo tengo. Las personas que lo tengo. Ya lo tengo. ¿Y ahora qué? O sea, es normal que en esta etapa de la vida que estás a la mitad de tu vida, empieces a decir, a cuestionarte. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ya cumplí con eso. Y lo que me dijeron que iba a pasar, no ha pasado. No soy feliz. Porque tengo un vacío, ¿no? Y se empiezan a cuestionar. No, o sea, empezamos a cuestionar y es, yo quiero pertenecer a algo. O sea, si se fijan, muchas de las personas que son grandes filántropos, etcétera, empiezan a partir de esta época, a partir de esta etapa, a hacer grandes cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ser parte de algo. Quieren ser, ya están en esta etapa de, ya se realizaron de lo que les dijeron que tenía que ser y ahora quieren esta autorrealización. ¿Y cómo buscan esta autorrealización? A través de la ayuda a otros. O a través de buscar, a través del servicio, a través de buscar causas sociales, a través de apoyar, a través de X, ¿no? O a través de estudiar fotografía o a través de hacer algo que realmente los enriquezca por dentro, ¿no? Sí, que te haga trascender de alguna forma. Exactamente. La crisis de los 40 o de los 50 es porque uno empieza a querer trascender. Claro, porque ya pasaste el medio tiempo del juego. Sí, exacto. Estoy más cerca de la salida que de la entrada. Exactamente. ¿Qué voy a dejar? Exacto. ¿A dónde? ¿No? Absoluto. ¿Qué voy a dejar? Y lo que les decía yo al principio, lo de hacer, lo de construir. ¿Cómo me voy a conectar? Yo creo que el éxito principal y la parte de trascender implica conectarte con los demás. O sea, tener relaciones, conexiones, ¿no? Con gente que te acepta como eres, que te impulsa, que te hace la vida feliz, que te... O sea, en donde te sientes que perteneces, ¿no? Ajá, con quien te sientes bien, ¿no? Que es lo que decíamos un día. No, no. Y que te saca lo mejor de ti. Al final, el éxito se trata de sentirte bien en tus zapatos y en tu entorno. Y muchas veces sentirte bien tiene que ver con ser útil para los demás, servir a los demás. Porque a veces si estás vacío por dentro, vacía por dentro en una crisis y quieres buscar qué quiero, cómo me hago feliz yo solo, a veces la respuesta viene en, ¿por qué no me enfoco en ayudar a alguien más? En servir a alguien más a través de un negocio, de una organización, de un libro, de un podcast, de lo que sea. Y ahí es donde le encuentras sentido a la vida. Y entonces la vida es muy interesante, ¿no? Porque a través de servir a los demás te puede dar de regreso esa felicidad o ese sentido que habías perdido. Sí. Tú escribiste un libro también a Marguerito que se llama Las cosas que no nos dijeron. Y otras que sí, pero no son ciertas. ¿Y otras que sí? ¿Cuáles son las que sí nos dijeron y no son ciertas? Que eres feliz para siempre. Ajá. No es cierto. O sea, esa es una de las cosas. Volvemos al príncipe y la princesa. Es que es como, o sea, el éxito normalmente se define como el chiste ser feliz en todo, ¿no? Que todo te salga bien. Ajá. Y que todo esté parejido. Es mentira, es imposible. Es imposible. Porque incluso, lo que decíamos hace rato, incluso los momentos de felicidad. O sea, si tú ves un álbum de fotos, por ejemplo. Ajá. Tiene, cuando en esos remotos yo tengo esa edad en donde imprimías tus fotos. Están regresándolos. Oye, están regresando los álbums de fotos. Vengo de álbums muy bonitos de piel que pegaba. Era mi terapia, lo hacía. A Marguerito le están de regreso. Qué bueno. No sé a qué horas voy a hacerlas, pero está bien. Las camaritas y las fotos físicas. Bueno, cuando tú ves un álbum, ves puras fotos de momentos felices. Claro. Nadie va a poner ahí el momento amargoso. Es como el Instagram. Exactamente. Pero entre una foto y la otra, hay muchos momentos no felices. Hay muchos momentos de flojera. Hay muchos momentos aburridos. Hay muchos momentos infernales, ¿no? Claro, sí. Y como que estamos, te digo, cableados para solo enfocarnos en las fotos de los álbums. Sí, solo valorar los momentos felices. Y pues eso no es cierto, porque lo que hace que llegues de un momento a otro es lo de en medio, que es el crecimiento. Claro, es el proceso. Ese es el proceso. Entonces, pues no, es absolutamente falso que aparentando y que estando, o sea, que vas a estar siempre en un lugar estático. No existe. Entonces, es una de las cosas que sí nos dijeron, porque no es verdad. Vivieron felices para siempre. Es una de las grandes mentiras. 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 Mentiras de la humanidad. Vivieron felices para siempre. No existe para siempre. Exacto. Es que para siempre no existe. No existe para siempre. Ni perfecto. Ni perfecto, ni felices. Ni hubiera. Exacto. Y parte de esta frustración de la que hablabas al principio, de mucha gente que no encuentra el éxito o que no ha visto que ya lo encontró, pero no. Es justamente esto, esta expectativa de que todo tiene que ser bonito. O sea, yo no soy exitosa porque no todo el tiempo estoy feliz y eufórica y positiva. Y no. O sea, también me siento mal. También no quiero levantar el teléfono. También no quiero trabajar. También me siento cansada. También me puedo enfermar, ¿no? O sea. Me cae mal. Ya no quiero estar aquí. Me cae mal. Esto me hace daño. Sí. No, también puedo tomar decisiones que no son muy populares en mi vida. Y está bien. Está bien. Está bien. No pasa nada. Ni los, me estaba acordando que ni los álbumes aquellos son perfectos porque mi mamá iba con un plumón y tachaba, ponía caras. Ah, era la nueva, era la forma de bloquear. Es la forma de bloquear. A las exnovias, mis hermanos, les ponía así con un plumón negro. Estaba toda la foto navideña y la exnovia con la cara negra. Y ¿sabes qué otra cosa nos dijeron y no es cierta? Que hay que hacerte chiquito para caber. Que te tienes que acomodar. Que tienes que, o sea, que para ser aceptado, tú tienes que insertarte en formas, lugares, relaciones, circunstancias, aunque tú no estés bien. O sea, dejar de ser tú para encajar, para que te acepten. Y entonces, para mí, otra de las partes del éxito es decir, yo soy esa persona. Claro. Al que le guste, qué bueno. Y al que no, pues mira, ahí está la puerta. Sí, es la oveja negra, ¿no? Sí. Pero la oveja negra es normalmente la que ya fue a terapia y ya... Ya se arregló. Ya se arregló. Hay un nuevo término para la oveja negra. A ver. Somos las ovejas verdes. ¿Ah, sí? ¿Por qué verdes? Porque nos importa el planeta, nos importa la salud, nos importa la inclusión de mujeres. Sí, soy una oveja verde. Gente con diferentes preferencias. Somos verdes, somos inclusivos. Verde 100%. Porque negro, fíjate, oveja negra tiene una connotación de oscuridad, de los lados oscuros, de la fuerza inmoral, diabólica, la oveja. No, pues soy verde. Sí. Soy oveja verde. Muy buen término. No por la puta, no. O sea, o sí, cada quien puede hacerlo. Es un país libre, es un mundo libre. Bueno, yo por las espinacas. ¿Cuántas ovejas verdes hay aquí? Levante la mano. A ver, digan, ve. O sea, nota al margen, yo no me autodinomino oveja verde, me denomino amarguito. Por eso. Amarguito. Porque no tiene que ver con amargada. Tiene que ver con que justamente cuando dices las cosas como son. Cuestiones. Y cuestionas y dices, por aquí a mí no me gusta y prefiero por acá y hoy no quiero. Y dices no. ¿Por qué la gente le tiene miedo a decir no y poner límites? Que es otra parte del éxito. Aprender a poner límites. Entonces, cuando dices eso en la sociedad en la que vivimos es, híjole. Esta, esta, justo. Hijo esta, qué difícil, qué amarguito. La grinch, la amarguito. Hijo esta, porque zorrajas las cosas, porque dices lo que tienes que decir cuando lo tienes que decir. Claro. Bueno, pues eso es la oveja negra, la amarga y todo. La oveja verde. Decir lo que uno piensa. Sí. O sea, creo que digo sin... Pero es que tienes que ser tú. Sí, exactamente. Pero se requiere mucho trabajo para poder, ojalá que fuera así fácil, ¿no? Es que tienes que ser tú, Valeria, o tú, Marco, vamos. No, o sea... O al revés, cuando... O sea, a mí nunca me ha costado ser yo. Sí. Póntenle a mi mamá. Claramente no viniste con ese reto a la vida. Pero entonces tienes que luchar contra que eso está mal. A eso me refiero con haste chiquita. Entonces, no hables tan fuerte, no digas tanto, no opines. ¿Cómo crees que vas a decir que no te gustó este cuarto, que te den otro? O sea, no, calladita, te ves más bonita. Pero es que cuando tú te atreves a ser tú, le molestas a mucha gente. Porque hay mucha otra gente que también quisiera ser ella o él, y no se atreve, y te ve a ti, y entonces, aunque no lo sabe, le molesta. Porque dice, ah, oh, yo podría, y no me atrevo. Entonces, mejor te ataco a ti. Sí. Sí, o sea, como que... Y eso, generalmente, nos saca otra vez del establishment, ¿no? De lo que tiene que ser, de lo que tiene el deber ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es eso, o sea, se requiere de un trabajo, se requiere de muchas ganas, se requiere de una gran liberación. Claro. El poder, el trabajar en tu autoestima, en tu autoconcepto, y decir, esta soy. O sea, que tengo mis áreas de oportunidad, pues todas las tenemos, ¿no? Pero esta soy. Y estar bien con uno mismo, estar bien con las preferencias que uno tenga, estar bien con las actividades que uno tenga, con lo que se dedique, con lo que haga. O sea, eso para mí es 100% la clave del éxito. Claro. No tener que complacer. No tener que, no vivir con... O sea, ¿quién fue? Morgan Freeman o alguien... Sí. ...el que dijo que no sé cuál es la clave del éxito, pero sé cuál es la clave del fracaso. Es vivir tratando de complacer a los demás. A todo el mundo, ¿no? Que con nadie quedas bien. Sí. No, no, no. Y siempre te van a criticar. Siempre te van a criticar. Si lo haces, ¿por qué lo haces? Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Exacto. Y si lo hiciste, porque no fue exactamente como ellos lo hubieran hecho. Sí. Y no sé qué tanto... La cosa es que ojalá hubiéramos aprendido esto cuando teníamos 20 años, ¿no? O sea, yo esta conversación no la podría tener con una persona de 20 años. O sea, uno... Tienes que pasar por muchas cosas, por muchos aciertos, por muchos errores, por muchos fracasos para poder tenerla. Porque los tres hemos tenido nuestros asuntos. Digo, no sé tú qué tanto, pero los tres hemos tenido... Cuéntanos, Marcos. Cuéntanos. Ahora nos toca a nosotras. Cuéntanos. ¿Qué has pasado? Cuéntanos. Yo... No parte tu historia. Ay, ya tenemos más de 300 episodios del podcast. Siempre invito gente y me acaban dando terapia. No hay ni idea. No, mira, yo soy con orgullo una oveja negra, verde, este... Morada también. Puede ser oveja morada. No habla con el movimiento por las mujeres. O sea, fíjate. A ver. ¿Cristo fue una oveja negra o verde o como del color que la quieras poner? Porque fue alguien que se reveló a lo establecido. Gandhi fue una oveja... Vamos a decirles verdes, ¿no? No me gusta la oveja negra. Gandhi fue una oveja verde, ¿no? Martin Luther King fue una oveja verde. Benito Juárez fue una oveja verde. La madre Teresa de Calcuta, oveja verde. Este papa... Yo no soy católico, pero reconozco que este papa, pues, allá anda medio verdecito también, ¿no? Sí, sí, sí. Y le tiran. Y le tiran fuerte, ¿verdad? Porque me da risa. Cuando yo era católico, sabía que uno de los requisitos era creer en la infalibilidad del papa. Pero ahorita cuando dice cosas que dice que no estamos aquí para juzgar, sino para amar, entonces sí es infalible. Entonces sí falla, ¿no? Porque si no me gusta, entonces hasta eso cuestiono. Entonces, mientras dice lo que a mí me conviene y lo que va a coincidir conmigo, lo apoyo. Y si dice algo muy revolucionario, no. Que se salga del parámetro, del establishment, etc. La gente que cambia al mundo y la gente activista que logra cambios, pues son ovejas rebeldes. Sí. Que se salven de lo establecido y algunos acaban crucificados. También. Y que, o sea, yo creo que una parte del éxito importantísima es encontrar tu voz y usarla. Atreverte a usarla. Pero efectivamente, usarla, decidir usar tu voz implica pérdidas y dolores. Porque tienes que elegir cosas cuando aprendes a usar tu voz. Y elegir implica renunciar. Sí, y no vas a ser la oveja más popular del rebaño. No siempre. No siempre. O no en ese momento. A lo mejor después de muerto, todo el mundo, ¡ay! Ajá, tan bueno que era. Y hacen estatuas. Pero en el momento, vas a la cárcel, Nelson Mandela, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó en la cárcel? Cuarenta y pico. Cuarenta y pico, sí. Sí, o sea, alborotar el gallinero tiene su precio. Muy caro. Muy caro. Soledad, rechazo, juicios. Sí. O sea, tienes que ser una ovejita rebelde, es una oveja valiente. Es un trabajo cansado. Sí. Pero vale la pena. O sea, yo creo que... Es que es liberador. Es liberador. Y también decir, o sea, estuve muchísimos años dándole una importancia a la opinión de muchísima gente que al final dices, ¿por? O sea, ¿por? Lo que me debí haber liberado muchísimo antes, ¿no? O sea, mi historia hubiera sido muy diferente si yo hubiera... Digo, siempre he sido disruptora, ¿no? Pero nos encajonamos mucho en lo que tiene que ser, ¿no? Y en agradar a muchas personas que nos dicen que a los que tenemos que agradar. Y eso, al final, te genera muchísima frustración. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, lo que decías al principio de estas personas, creo que el éxito no está en alcanzar o está en tener todos los objetivos o está en manejar un... ¿Quién sabe? Un auto. Un carrazo. ¡Un auto! ¡Un auto! Un super auto. Un super auto. Puedes decir marcas, no pasa nada. Lo que sea, ¿no? Sí, el éxito no está en los lujos. Exactamente. Pero mucha gente vive frustrada y vive muy triste y muy... Con esta sensación de fracaso, de síndrome del impostor. Porque no tiene el coche del vecino, porque no tiene la casa de... ¿No? Y eso no es... O sea, es importante que lo digamos, ¿no? Eso no necesariamente es el éxito. Es que lo que pasa, puede parecer que sí, ¿no? Y entonces por eso quieren otra. Porque se nos enseñaron. Pero eso es un... O sea, la gente que quiere tener, 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 es porque tiene un... Lo que sí tiene es un vacío tremendo. Exactamente. Y mientras no trabajes en ese vacío interior y definas qué es lo que a ti te hace feliz y dónde te sientes bien contigo, todo lo demás no sirve para nada. Ahora, ¿puedes sentirte bien contigo, encontrar todo eso y aparte tener tu Ferrari? Claro que sí. Sí. Ah, no. Ah, no está peleado. Nadie está peleado con el Ferrari. Sí, tío, para mí no sería... Pero fíjate lo que son las cosas. A mí realmente no me haría feliz un Ferrari. No, ha de ser incomodísimo. ¿Verdad? Siempre ha de ser... No es muy bajita. No, es muy bajita. No, es muy bajita. No, y pues no puedes ni echar cariño ahí ni nada. Está muy incómoda la cosa. Muy incómodo. Yo por eso tengo una van viajera que trae cama y cocina y todo. ¡Ah! Te pierdes en la naturaleza. Muy bien, exacto. Ese para mí es mi Ferrari. Y cuando ando en la montaña con mi van, veo a un montón de parejitas y todo que traen vans hermosas de 1960 reconstruidas y todo. Combis. Y están combis que siempre... Y están igual o hasta más felices que yo porque no están preocupados de que se la vayan a robar. Exactamente. Ni tienen que andarle estacionando con cuidado. Ahí la dejan. Exacto. Le dejan los vidrios abiertos y los veo y digo, qué felices están. Exacto. Entonces una van más, una combi o van más nueva no te hace más feliz. Exacto. Esa pareja tal vez es incluso, está disfrutando incluso más el viaje que yo. Exacto. Pero cada quien va por su experiencia. Por eso el tema de conocerte bien. Cada quien lo que le hace feliz. Exactamente. O sea, a mí me hace feliz poder vivir en un lugar donde puedo hacer todo caminando. O sea, para mí eso, para mí eso es el éxito. No subirte al auto. No, no me, sí, darme dos horas de tráfico para llegar al lugar donde tengo que trabajar. Tengo la oportunidad de trabajar en mi casa. Claro. Vivo en un lugar donde puedo hacer todo. Ahorita vine caminando. Qué maravilla. O sea, eso para mí es. Caminando no en scooter ni en bicicleta ni nada. Yo camino, yo camino. Ok. Y para mí eso es el, para mí eso es tener una vida exitosa. Claro. Poderme salir a las cinco de la tarde a caminar o a las doce del día a caminar. Claro. En la colonia, este, darme mis descansos. Eso es el éxito. Claro. O sea, no los millones de followers, no. No, sino tener una vida que me permita tener autocuidado, ¿no? Una vida en paz, una vida que me permita estar con la gente que quiero, con la que me sienta feliz. Ya con eso. Claro. Y hay que, como siempre regresamos, porque cuando llegas al éxito que te venden, luego la gente muy exitosa, sus lujos acaban siendo lo que es gratis. Exactamente. Irse a la montaña, irse a la playa, irse a un pueblito. Exacto. No tener internet. No tener internet. Poderse desconectar del mundo. Entonces, hay una puerta falsa ahí. Sí. No tiene nada de malo. No estamos diciendo que seamos pobres y que no ganemos. No, 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 no. Nada más démonos cuenta que si logras o cuando logras tener todo el éxito que te dijeron, tus placeres más grandes van a terminar siendo lo que es gratis. Exactamente. O lo que no cuesta. Exactamente. Y saber valorar eso creo que es parte también. O sea, lo que sí te da el dinero es el tiempo, ¿verdad? Pues sí. Porque no es lo mismo estar en la montaña sabiendo que tienes tus necesidades básicas cubiertas. Sí, por supuesto. Estás en la montaña porque no tienes casa. Buscando que comer. 100%. Mucho menos glamoroso, sí. ¿Eh? Absolutamente. Y ¿sabes qué otra cosa? Creo que tiene que ver mucho con el éxito, el miedo. Aprender a administrar el miedo. Ajá. No voy a decir a vencer tus miedos porque cero se vencen los miedos. Se manejan. Aprende a hacer las cosas a pesar de tener miedo. A pesar del miedo. ¿No? El otro día leí una definición de que el miedo y la emoción son neurológicamente, o sea, bueno, tú eres la experta en eso, pero en el cuerpo pasa lo mismo, siente lo mismo, o sea, detona lo mismo cuando tienes miedo o cuando tienes emoción. Ajá. Lo único que cambia es la connotación que tú en tu cabeza, el nombre que tú le pones. Claro. ¿No? Entonces, yo que soy una miedosa profesional y que, o sea, hablar en público sigue siendo, me sigue, o sea, sigo diciendo, ¿cómo pasa que hago esto? ¿Qué horror si yo tengo pánico escénico? Ajá. Que sí tengo, ¿no? Pero ha sido como un aprendizaje. Pero das shows y cobras por ellos. O sea, imagínate. No entiendo. No entiendo. Pero el día que entendí eso, o sea, ha cambiado radicalmente mi approach a cuando hago eso, que ahora es mi trabajo, ¿no? Sí. Que quién sabe cómo sucedió, porque eso es otra parte del éxito. Hay cosas que hay gente que nace sabiendo qué quiere hacer. Ajá. Hay gente como uno que de repente te cae encima de algo que dices, decido o no decido hacer esto con el miedo que me da. Claro. Y cuando entendí, o sea, cuando pude cambiarle esa cosa, ahora puedo a veces, cuando me estoy muriendo de estrés antes de algo, decir, ¿qué es miedo? O sea, ¿me voy a morir? No. Ya sé que no. ¿Lo sé hacer? Ya sé que sí. A pesar de mí, lo sé hacer. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué mejor me divierto? ¿No? Sí. Y entonces digo, bueno, me voy a emocionar tantito. O sea, qué increíble que otra vez. O sea, es una danza. Claro. Es miedo, emoción, miedo, emoción. Pero vas aprendiendo, yo creo, en la vida muchas veces a saber que el miedo no se te va a quitar. Mejor hay que aprenderlo a usar a tu favor. Exacto. Esa energía es el drive para sacarte adelante. De la crisis, de la conferencia que aceptaste dar, del momento horrible en el que estás, de lo que sea que esté pasando, el miedo es el que te empuja a salir de ahí. Es el instinto de sobrevivir. Claro. En la cultura de la India, en el hinduismo, uno de los dioses del hinduismo es Ganesha, o Ganesha, que es este elefante. Bueno, tiene cuerpo, tiene toda una historia, porque es cuerpo de ser humano y cabeza de elefante. No vamos a entrar en la historia. Pero al final del día, los elefantes, a lo que más miedo le tienen, en teoría, es a los ratones. Porque si está un elefante ahí con la trompita abajo y se le mete un ratón por la nariz, imagínate lo que sentirías, ¿no? Entonces, el elefante le tiene miedo al ratón. Pero si ustedes ven la imagen de Ganesh, el dios hindú, es el que tiene la fuerza del elefante que te ayuda a empezar de nuevo, a romper con los obstáculos, a ir adelante, ¿no? Entonces, los que son hinduistas le rezan a Ganesh cuando tienen un nuevo principio. Y el ratoncito, fíjense, busquen en línea, el ratoncito está abajo porque Ganesh o Ganesha usa su miedo para ir adelante. Así es. O sea, no está peleado con el ratón, sino sabe que el ratón, ese miedo que le da, es parte del impulso que necesita para ir adelante. Porque el único lugar a donde irías que no te daría miedo es algo que no te va a dar crecimiento. Que no va a ser, no va a representar un reto, no va a haber, no vas a descubrir tu máximo potencial. Yendo a lo que no tienes miedo, al contrario. Entonces, qué hermoso gestionar el miedo así. Tengo miedo, qué maravilla que tengo miedo. Porque quiere decir que estoy llevándome al siguiente nivel. Me estoy saliendo de mi zona de confort. La famosísima y trilladísima. La famosísima. La famosísima. Trilladísima que el más barato de los motivadores te dice, sal de tu zona de confort. Sí, sí, sí. Sí, cierto, sí. Es verdad, por algo es trillado. Sí. Por algo es trillado. Pero es verdad. Claro. Pero también hay que, si lo dejamos así, ya es como que pierde efecto la frase. Hay que entender, el miedo es mi amigo. Yo diría que es el que te hace seguir poniendo un pie después del otro pie. Claro. O sea, yo en mis momentos de crisis importante, graves, de cómo le voy a hacer, no puedo respirar, lo que decía al principio, pues hago lo que tengo que hacer ahorita. Claro. O sea, el éxito al final, la gente te lo pinta como si fueran unas escaleras gigantes. Y tienes que llegar hasta arriba. Y yo creo que el éxito es saber, decir, hoy me toca subir este escalón. Claro. Y mañana me preocupo. Hoy puedo. Hoy no más puedo. Como dice mi mana, un día, solo por hoy. Solo por hoy. O sea, mañana veo que hoy me toca este. Y tener la fortaleza para dar ese paso cada vez que lo tienes que dar. Eso es el camino del éxito, si es que hay uno. Es ir subiendo un escaloncito cada vez. A mí mucha gente me dice, ah, ya va a dar una conferencia, ¿no? O sea, ah, va a dar la conferencia, va a hacer un programa de tele. Ay, usted ya lleva mucho tiempo haciéndolo. Ya se la sabe, ya se la sabe. Ya se la sabe, ya no tiene miedo. Y le digo, no, claro que tengo miedo. Sí. Pero el miedo es mi amigo. El miedo es el que me, el miedo a que me vaya mal en la conferencia, el miedo a hacer un mal podcast, el miedo a hacer un mal programa de radio, televisión, es lo que me motiva a protegerme y hacer una junta y prepararnos y documentarnos o hablar con el cliente al que le vamos a dar la conferencia y verificar que sí entiendo cuál es el problema que están esperando de mí y cómo puedo servirles. O sea, ese miedo lo hago que juegue a mi favor y por eso me gusta un equipo organizado y nos prevenimos y por eso tenemos una junta con los invitados y nos ponemos de acuerdo y no salimos así nada más. A ver, pues que sea lo que Dios quiera. No, 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 no. Que Dios nos haga reconsejado. Yo conozco un podcast donde así pasa, ¿eh? No voy a dar nombre de nada de eso, pero así. Y sabes qué, Amar Gritor, tu podcast, al cual voy a tener el gusto de ir muy pronto, le va muy bien y puede ser que esté muy bien así, pero pues sí hay una vacunita que te puedes poner para prevenir. Es correcto, pero tengo una pregunta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pregunta o comentario. Venga. Que incluso si haces todo eso. Te puede ir terrible. Te puede ir terrible. Claro, te puede ir mal. Y una persona exitosa, uno, sabe que todo puede salir mal. Y dos, pues ni modo, salió mal a la que sigue. O sea, el éxito, decía Winston Churchill, es una colección de fracasos. Claro. ¿No? Y aprenderlos a manejar. Claro. No quedarte hundido en qué horror, salió horrible el podcast de hoy con la Margarita y Regina. Sí, no. ¡Ni modo, pues ni modo! No. La siguiente semana. También tenemos un plan para eso, me decía la Margarita. Y si ese podcast, ¿cuánto sale? ¿Qué tan rápido salen los podcasts? Pues le digo, amiga, hay unos que salen luego, luego. Hay otros que tardan un año. Una manera muy política de decir, vamos a ver qué aporta, ¿no? ¿De qué cuando salen más que horrorcorreas? La parte que no te dije es que hay unos podcasts que nunca salen. ¿Verdad, Clau? Hay unos que ahí se quedan, oye, ¿no ha salido mi podcast? Espérate, estamos esperando la semana correcta para sacar tu episodio. No, porque también hay panes que se queman en la panadería y tenemos contemplado dentro de nuestro presupuesto que se va a quemar un buen pan. Ahora, si tú, nada más para concluir, si la magia de tu podcast es que se espontáneo y que no se planee y así sale muy bien, también está muy bien. ¿Me explico? O sea, no todos tienen que tener una junta de planeación antes. Volvemos a lo mismo. No hay un formato estándar para todo el mundo en cualquier área de la vida. Cada quien. Si voy a hacer una cirugía, espero que mis cirujanos sí se junden. Bueno, ahí sí. Ojalá que se haya ido a la escuela. Si vas con un terapeuta, que sea alguien que sí, que te va a ayudar y no te va a dejar peor, o sea, claro. Pero si voy contigo a tu podcast o a un show tuyo o a La Cotorriza, les mandamos un abrazo y tenemos una colaboración pendiente, pues no estoy esperando que se junten y planeen o porque ya sé que me explico. Pero si hay planeación, tienes que saber para tu programa. Porque tú tienes que un comediante trabaje y trabaje. O sea, prueba sus chistes y sus anécdotas antes de llevarlos a un show. Grande, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el comediante? Pues bueno, Jerry. No, Jerry Seinfeld. ¿Te acuerdas de Jerry Seinfeld? ¡Ay, gramo! Seinfeld. Pues él justamente hablaba, yo lo vi en varias entrevistas, donde decía que se iban a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, a bares chiquitos a probar su material. Y probaban y probaban y probaban y lo que la gente no se reía, pues ya no lo usaban. Y luego ya arman su show grande y se van de gira y ganan un montón de dinero. Es que el éxito implica preparación, sí es cierto, pero también implica saber tomar riesgos controlados. Por supuesto. O sea, y a veces, controlados, justo. Controlados. Ay, le voy a sacar el apéndice a este dude. No. Claro que no. ¿No? ¿Qué puede pasar? Pues que se muera y ya, ¿no? Claro que no. Nada, equis. Sí, con todo, voy a salir con esta persona, voy a fluir absolutamente, pero sí me voy a fijar que no sea delincuente, que no esté endeudada, que no sea la exnovia de un capo por ahí. Pues hay que controlar el riesgo. Exacto. Me voy a poner gorrito para ir a la fiesta. Cosas así. Cosas así, sí. Pero aventarte. O sea, te tienes que aventar por las canicas a veces. Sí. Sabiendo que no tienes idea cómo va a funcionar, qué puede pasar, a lo mejor no estás tan preparado, este, equis. Y de repente agarras unas canicotas. Mismo en una relación con alguien. Sí. ¿No? O sea, nunca sabes si va a funcionar con esa persona y si no, y si me vuelven a lastimar y si no funciona. Solo hay una manera de saber. Te preparas y luego te tienes que aventar. Te avientas a la verca. Y luego te tienes que aventar y soltar las expectativas. Y cada cierto tiempo, si eres conferencista, vas a dar una mala conferencia. En algún momento. O sea, algo va a ser mal. Pero ¿sabes qué? Las personas que hacemos cosas, nos pasan cosas. Claro. Y eso es invaluable. Es la única forma que no te pase. Es la única forma de que te pase, de que no te pasen, es que no hagas nada. Te van a correr de un trabajo, te va a salir mal un programa, te va a salir mal un cliente. De cada también. Una, una, una. Varias. Ay. Dios, varias. 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 Ahora que hacemos radio en vivo, lo que le decía Claudia, dijimos, hombre, en podcast editamos aquí en radio en vivo, más vale que estemos muy... Muy truchas. Muy truchas. Oye, hacemos una pausita y regresamos al último segmento para hablar qué rol o qué papel creen ustedes que juega en este tema de tener éxito, lo que sea que se llame éxito, entre comillas. ¿Qué rol juega la tribu? ¿Qué rol juega la gente de la que te acompañas? ¿Se vale pedir ayuda? Porque hay muchos que nos cuesta, me incluyo, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Volvemos después de una pausa aquí en el podcast. Este episodio del podcast fue grabado en el hotel Fiesta en Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgentes Sur y Viaducto, en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas, un deli abierto todo el día, gimnasio, Wi-Fi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Haz tu reserva en FiestaIn.com. Repito, FiestaIn.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Estamos de regreso. Soy Marco Antonio Regila, Margeitor y Regina Curi, que vienen iluminadas. 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 Se han mostrado el camino al éxito. Nos han dicho, hasta el momento, atreverte a ser tú y entender que los errores, ahí está el aprendizaje. Así es. Hay que aventarse, hay que aventarse. Y que el miedo, ¿no? El miedo es, puedes ser tu aliado. Si tú dices, oye, a mí me preocuparía el día que hiciera yo un programa de tele o de radio o un podcast o una conferencia y que yo no sintiera miedo. Porque sería que estoy completamente desubicado. Ah, no, a mí me sale todo bien. Esa confianza es la que te hace cometer los más grandes errores. O sea, a mí el miedo me gusta. Lo siento y digo, qué padre, estoy vivo. Lo valoro. Yo todavía no llego a la parte de me gusta. ¿No? Estoy aprendiendo a vivir con él. ¿Te vas a...? O sea... Me gusta, pero me asusta. ¿Te gusta? Bueno, pero eso es rico. Pero es lo que decíamos hace rato. O sea, cuando lo aprendes a usar a tu favor, efectivamente, puedes a lo mejor aprenderlo a disfrutar. A ver, ¿a poco cuando estás en terapia, Regina, de repente no tienes un paciente que viene bien dañadito o bien dañadita y no te da un poquito de miedo de, en la torre, ¿cómo le voy a ayudar? ¿A poco no te pasa? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué pregunta le voy a hacer? Porque si no lo ayudo, este va a cometer una grave saliendo de la consulta. Sí, 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 sí. Sobre todo al principio me pasaba que decía... Yo es que eran casos muy complicados o con mucha violencia o con una adicción de muchos años o con una codependencia atroz, con una negación tremenda. Dices, híjole. ¿Qué le digo? Pues no le puedo decir nada porque yo no puedo decir qué hacer. ¿Qué le pregunto, pues? ¿Cómo lo abordo, no? O sea, estás oyendo que a lo mejor la señora está viviendo una violencia con su esposo pero no lo quiere ver, o sea, no quiere ver la violencia. Entonces, dices, este cuate eventualmente te va a dar un jalón y te va a aventar por el balcón. Te va a matar. Exactamente, ¿no? Y sí, sí me da miedo porque digo, pero también hay límites. O sea, yo puedo hacer las preguntas adecuadas, puedo llevar a la gente a que vea su propia realidad, pero tampoco soy responsable al final de lo que hagan, ¿no? Sin embargo, sí, sí, sí me da, hay casos que sí me dan, sí, literal, miedo. O sea, y ese miedo, como decía Valeria, es, pues me tengo que informar más, tengo que leer más libros, tengo que prepararme más para ciertos casos. Te alerta. Me alerta, exactamente. O sea, y esto que decías, ¿no? Esta adrenalina que te da tanto las cosas buenas como las cosas que te generan miedo, pues hay que, eso es parte también del desarrollo, ¿no? Aprender a encaminar esa energía hacia un bien mayor, ¿no? O sea, prepararte, leer, hablar con las personas, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a los colegas, consultar, tomar terapia, ¿no? Porque yo también tomo terapia. Qué bueno, felicidades. Sí, o sea, todo, todo. Hablemos de eso. ¿Qué tan importante es pedir ayuda? ¿Qué tan importante va de la mano con tener una tribu? O sea, la gente, en tu experiencia como psicóloga, la gente que pide ayuda y que se rodea de un, de una tribu, de una familia, de amigos, de un sistema de ayuda, ¿le va mejor? Fíjate que los grupos de autoayuda tienen, a veces son poco populares, pero para mí, que llevo 20 años dedicándome a esto, 18 años dedicándome a esto, veo que los grupos de autoayuda son, que es esta tribu, ¿no? O sea, tú llegas como adicto o adicta, o codependiente, o ala, no, no, lo que sea, llegas a un grupo y automáticamente te sientes parte. Tú vienes de una soledad, de un individualismo atroz, de estar solo, de sentirte poco suficiente, y de repente llegas con un grupo de personas que tienen el mismo mal, ¿no? Que tienen, con quienes te identificas en tu enfermedad, en tu trastorno, en lo que sea, y la importancia de esa tribu es que tú empieces a verte a través de los, de los demás, ¿no? Ayuda mucho. Porque este ensimismamiento no te permite ver lo mal que estás, ¿no? Necesitas verlo a través de otros para poder, este, y pedir ayuda a través de, en un grupo, es lo que hacen, ¿no? Tú te ves a través de la historia de los demás. Saber que no estoy solo. Exactamente. No soy el único. Exactamente, ¿no? Esta comunidad, ¿no? Este compartir experiencias, creo que es muy importante. Y no, no todos van a ir a doble A, ¿no? No todos van a ir a la doble A, ¿no? Pero el grupo con el que te rodeas, o sea, en la neurociencia, Sí. Ahí dicen, hacen estudios de personas que están solas, aisladas, ¿no? Y personas que están conectadas, como decía Valeria, con otras personas que les generan un bienestar o con quien puedes crecer, etcétera. Y la, el cerebro se comporta completamente distinto, ¿no? Sí. A cuando estás aislado, a cuando estás en conexión con otro tipo de personas. Que particularmente en la, en la rehabilitación de adicciones, eso es empezar a conectar con otras personas. Por eso tienes tu padrino, tu madrina, ¿no? Que es el que te llama. O más allá. O sea, sí, el padrino sí es como quien te guía, pero no necesariamente en doble A. O sea, en general, cuando uno se empieza a rehabilitar de las adicciones, es cuando realmente empieza a conectar con otras personas. Cuando empieza a vincularse emocionalmente con otras personas a través de pedir ayuda. Claro, y todos tenemos adicciones, no tiene que ser las que te mencionaste. Todos, aquí, como decía un padrino que tenía, aquí es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Lecho humildad, dice. Lecho humildad. Lecho humildad. Como dicen. Oye, este. Y también, no solamente para rehabilitarte de algo, para lograr algo, tener una tribu. Por ejemplo, quieres ser estando pera, pues te conviene, pues entrarle como a una tribu de otros estando peros, pues para aprender a algo y para, oye, me pasó esto y la regué. O sea, para sentirte acompañada en el camino. ¿Tú tienes una buena tribu? Sí, pero no soy estando pera. No, bueno, pero te das. Ya sé que no eres estando pera. ¿Sabes qué? No, yo creo que. Pero le das conferencias y todo y haces reír a la gente. No sé por qué, porque voy y la regaño, pero bueno. Pero tu show es para... Yo hago muchas conferencias de parenting. Claro, pero me meto en sentido del humor. Sí, es que te voy a decir que... Tú eres estando pera y no lo sabes. Para mí, exacto. Creo que sí, tienes razón. Yo te voy a decir cuáles son las cosas que yo tengo clarísimas, que me ayudaron a mí a salir de mi crisis. A ver. ¿Mi trabajo? Sí. O sea, tener algo por lo que pararte todos los días, tener un proyecto personal tuyo, de ti, de algo, un proyecto profesional. ¿No? Mi trabajo. El ejercicio, no es que soy una persona deportista como ella, que corre 100 kilómetros seguidos. No es cierto. Eres ultra maratonista. Ultra maratonista. Sí. Wow. Pero moverte, ¿no? Pues con razón camina y todo, pues ya... ¿Caminar un kilómetro o qué? Camina un kilómetro, si corre 100. ¿El ejercicio? El ejercicio. Sin duda alguna. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hago lo que pueda. ¿Te mueves? Sí. ¿Te mueves? La terapia. ¿Es que si eres estandopera? Y finalmente, la tribu. ¿La qué? La tribu. La tribu, la tribu, sí. Tu red de apoyo, ¿no? O sea, ¿de quién te agarras cuando la vida se te cae? Claro. ¿Quién te viene a detener la vida tantito para que en lo que tú vuelves a ver cómo vuelves a respirar? Pero esa misma tribu, además, es la que vas y le pides ayuda cuando, oye, ¿cómo haces esto? O sea, ¿cómo hago una conferencia la primera vez que tuve que hacer una? Sí. ¿Cómo escribo un libro? ¿Alguien me ayudó a hacer un índice? ¿Alguien me ayudó a diseñar una conferencia? ¿Alguien me ayudó a...? O sea, saber pedir ayuda a mí me parece no solo válido, indispensable, ¿no? Ir a terapia es pedir ayuda. ¿Cómo hago para encontrarme a mí y procesarme a mí? O sea, ayudarte a ti primero para después poder ayudar a los demás. Porque el tema de la red de apoyo es que tienes que como invertir mucho en tu red de apoyo, estar ahí para ellos, porque el día que tú necesitas de ellos, que puedas hacer un cash out, ¿no? De ahora, deténganme tantito, por favor. Claro. Y está bien, pedir ayuda es ser fuerte, no es ser débil. Al revés. Porque primero es detectar qué necesitas. O sea, es decir, no puedo con esto. No puedo. O sea, ya se me acabaron mis recursos. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a quién le voy a ir a pedir ayuda? O sea, tienes que tener la claridad de... Porque nada más de ayuda, ayuda, ¿no? Aquí tirada. O sea, pedir ayuda... Te digo que eres estando pera. Pedir ayuda es poder decir, esto me rebasó. Y no sé cómo salir de aquí. Necesito que alguien me ayude a encontrar el camino para allá. Claro, porque puedes pedir ayuda como víctima y ayuda como una persona empoderada. Así es. Así es. No, es que realmente... No, nos enseñan también eso, ¿no? Que pedir ayuda o llorar es de débiles. A mí me parece que pedir ayuda es de las acciones más valientes que puede tener cualquier persona. Y llorar y hacerse bolita también. Y llorar y hacerse bolita es... El tiempo necesario. Totalmente un acto de valentía y un acto de ver por ti mismo. De autocuidado. Ser vulnerables. Ser vulnerables de valientes. En una relación, en un grupo en donde sea decir, oye, estoy viviendo este dolor. Por supuesto. Ay, qué débil. No, al contrario. O sea, es el valor que se requiere para mostrar tu lado débil. Para validar mis emociones. Un día cuando estaba muy mal, acababa de separar y iba a dar una conferencia en Puebla, pero no podía... Era de esos días que tenía tal ansiedad que no podía respirar. Y entonces le hablé a Marina Armendares, que ya sé qué ha pasado por aquí. Sí. Que es una de mis personas en mi tribu. De tu red. Ajá. Y le dije, no sé cómo voy a dar esta conferencia. Me voy a morir. O sea, no puedo parar de llorar. No puedo... Y me dijo, qué suerte tiene la gente que te va a ir a ver hoy. Porque vas a estar tú en crudo. Y sí es cierto. O sea, el éxito tiene que ver con atreverte a ser tú en crudo. Y compartirte así. Y decir, hoy estoy de la cachetada. Y ese día de esa conferencia y empecé así, les dije, perdón, he tenido un día fatal. Ustedes no van a disculpar los ojos de ampolla que traigo. Esto es lo que hay, ¿no? Y entonces cuando te conectas contigo y con tu emoción y con la realidad que estás viviendo, no sé, se acomoda, fluye, aprieta menos. Y es como el primer paso para que puedas empezar a subir esa escala. Y te sientes acompañado, acompañada. 100%. Tengo un parrafito en mi libro que dice que los amigos son... Porque tengo un capítulo entero que se llama Las Tribus. Las Tribus. Las Tribus. Que justo habla de la red de apoyo que en mi vida es un clarísimo determinante. Los amigos son ese regalo que la vida nos manda para celebrarla cuando está increíble. Y para sobrevivir cuando se pone horrible. Es justo la impermanencia. Son parte esencial de aprender a transitarla. Sí, sentir que perteneces. Que no estás solo. Pase lo que pase, hay gente a tu alrededor que solo quiere lo mejor para ti. Sí, 100%. Pero también vas conociendo gente en el camino, ¿no? O sea, uno pensaría que esas personas son las que conoces de hace 40 años. Pero la vida también te va poniendo gente en el camino con quien te vas identificando, con quien te vas sintiendo bien, con quien vas haciendo esta tribu, ¿no? O sea, esta cosa de... Para mí es fundamental estar con personas con las que yo me sienta bien, con las que pueda decir lo que yo quiera, ¿no? Y no necesariamente esas son las personas que conoces hace... O tu familia, o las personas que conoces de toda la vida, ¿no? Es importante ir viendo... Ser flexible. Creo que esa es otra cosa del éxito fundamental, ¿no? El aprender a ser flexible. Esa flexibilidad te permite ir conociendo personas nuevas, irte relacionando desde otro lugar, ¿no? Y haciendo una tribu diferente, ¿no? Creo que aparte, hoy en día, o sea, cuando también creces, cuando ya vas hacia la otra mitad de tu vida, también tus prioridades van cambiando, entonces tus amigos también van cambiando, las actividades van cambiando, todo eso, ¿no? Ya no buscas este flash, sino buscas, para mí, eso, sentirme a gusto, sentirme... O sea, con la libertad de decir lo que yo quiera, ¿no? O sea, simplemente... El éxito es un deporte de equipo. Exactamente. Sanar es un deporte de equipo, ¿no? Exacto. Sentir que perteneces, o sea, tú como ultramaratonista, pues a lo mejor, con el promedio de la gente, ¿quién te entiende? Porque tú tienes que irte a dormir. Muy poca. Muy poca gente. Nadie, nadie. Nadie le entiende. Porque tienes que comer de cierta forma, dormir ciertas horas, levantarte a ciertas horas. Entonces, ¿quieres salir con alguien? Y es decir, oye... Ya me quiero dormir. Es jueves, ¿vamos a cenar? ¿A qué hora nos vemos? ¿A las 8 o 9? No, hombre, ¿cómo crees? Si el amor, tú te levantas a las 4 de la mañana. Sí. Para ti es a las 5 o 6 de la tarde, a lo mejor tu merienda, tu cena, estilo Estados Unidos, ¿no? Y es decir, hay que aburrir, hay que aburrir. Digo, también los ultramaratonistas de pronto podemos ser muy rígidos, ¿no? Para mí ha sido un challenge buscar esta flexibilidad y no necesariamente dormirme a las 7 de la noche. Que bueno, sí me duermo a las 7 y media, ¿no? Porque te levantas. ¡Ocho! Porque te levantas a las... Que ya vengo despierta desde las 4 de la mañana o corrí 20 kilómetros ese día o lo que sea. Estás agotada. Sí, agotada de lo que sea. Y es muy lindo que alguien te diga, sí, amiga, vamos a las 5, vamos a cenar. 5 de la tarde. Sí, muy bonito. O vamos a comer. Vamos a comer. O mejor aún, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. A las 7 de la mañana después de haber entrenado. Exacto. Pero fíjate que yo empecé con esta rigidez total, ¿no? Y también en este camino lo dejé de disfrutar. Y creo que uno deja de disfrutar la vida cuando empiezas a volverte rígido. Claro. ¿No? Y entonces pues puedo correr 300 kilómetros, qué padre. Pero no, soy feliz, ¿no? Ajá. Soy feliz cuando empiezo a ver que sí tengo que entrenar, que sí tengo que seguir un régimen, pero que también tengo amigos y que también me puedo ir a sentar en una terraza toda la tarde. ¿No? Y comer este... Pasta. No, este... Papitas. Azúcar. ¿No? Así que azúcar, este chilito, lo que sea, pues, ¿no? Sí. O sea, que puedes también tener esta otra parte que no es esta cosa así. Sí, la rigidez enferma. Este rigor, ¿no? Este rigor de tengo que trabajar todo el día o tengo que ir a correr todo el día o tengo que hacer esto todo el día. No. Sí, pero tu tribu te ayuda. Relájate. Exactamente. Tu tribu te ayuda porque si no es muy cansado de estar sola contra el mundo, ¿me explico? Exactamente. Justamente. O sea, empiezas a mover tus prioridades y entonces ya no me quiero ir todo el día a correr, entonces prefiero irme con mi tribu a comer toda la tarde. Claro. Yo diría que el éxito implica aprender a decidir, a tomar decisiones. O sea, si dijera una frase es aprender a elegir mejor y empezando por de quién te vas a rodear. Ser muy selectiva. ¿Quién va a ser tu tribu? Sí. Me parece la decisión más importante de la vida. Porque una tribu te ayuda a ser más de quien eres. No te, o sea, cuando no es tu tribu, lo que decías al principio, dejas de ser tú para encajar con los demás. Exacto. Pero tu tribu te ayuda a ser más de quien ya eres. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Exacto. Te acompaña, te empuja, te apapacha, te celebra, te regaña. Y hay tribus muy específicas. Sí, porque también tienes que saber quién, quién, no quiero que suene mal, quién sirve para qué. Es decir, quién te apoya en qué y qué recurso te da esa persona en cada momento de la vida. Y puedes tener varias tribus. Y quién ya no, porque esa es la otra cosa que hay que aprender a elegir. Cuando la tribu caduca. Pues sí, o partes de la tribu. O porque tú ya estás en otra onda. O porque te hacen daño. O porque ya no te hace crecer. Al revés, te jala el remolino para abajo. Claro, sí. Entonces es como constantemente flexibilizarte a revisar tus decisiones. Sí, 100%. Y a decir, esta ya no. Exacto. Luego se aferra uno así, ¿eh? Sí. Durante años. Porque a la mente no le gusta cambiar. Tienes agarrado hasta los codos la piel de cómo te estás agarrando. Hay que aprender a decir, güey, ya, suéltate. Suéltate. Entonces tú hay que dejarlo ahí. Que tiene que ver con la zona de confort nuevamente, ¿no? Otra vez. Yo siempre, siempre he pensado, desde que empecé a correr así, siempre he pensado que... ¿Por qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué diablos? ¿Estás pensando por qué hago esto? Podría estar dormida. Vas corriendo y ves a la gente desayunando. Sí, exacto. O saliendo del antro. Sí, sí. Saliendo del antro. Ahí está tu tribu. Ahí estaba. Ahí estaba mi tribu. Ahí está, sí, la tribu anterior. Adiós. ¿Siempre has pensado qué? Siempre he pensado que hay que correr con los que corren mejor que tú. Claro. Claro. O sea, porque si corres con los que corren igual que tú o menos que tú, hay que correr con los que corren mejor. Sí. Hay que estar con los que son mejores, ¿no? Que te impulsen, que te saquen de esa zona de confort, que te hagan leer más, que te hagan ver más, que te hagan enriquecerte más. No para estar a la altura o para hacerle al cuento, ¿no? No para elevar tu promedio de juego. No, sino exactamente. O sea, que te saquen, que te saquen, vuelvo a decirlo, o sea, no me caso. Y lo uso mucho en la terapia. O sea, la pinche zona de confort es lo peor que hay. Que te sumen. O sea, que te sumen. Claro. Y que saquen lo mejor de ti. Y que saquen lo mejor de ti. Justamente. Eso es el éxito. Tú dijiste una vez en la burra risca que hicimos un programa de codependencia. Mi podcast. Perdón, el anuncio. Váyanlo a oír. Programa de codependencia con la señora Regina. Está buenísimo. Aquí les dejo la liga. Está buenísimo. Den click aquí. Hablamos de codependencia porque es la mera especialidad de la señora. Y la definió muy bien, pero es que tiene que ver con lo que acabas de decir. Si quieren más explicación de eso, por eso vayanlo bien. No, dijiste, o sea, ¿cómo saber si tengo una relación codependiente o no? Esa relación te drena o te suma. Exacto. Así tal cual. O sea, una vez que ya tienes identificado eso, toma una decisión. Claro. Y si estás en la tribu incorrecta, te está drenando. Totalmente. Estás obligándote a ser quien no eres. Exacto. En lugar de tener el valor de irte. Me da risa, estaba hablando con una amiga y le dije, le dije, ay, conocí a una chica, no sé qué tanto. Le dije, ay, también es vegana. Y yo así con los ojitos iluminados. No, porque es vegana, porque también es igual que, es un estilo de vida. Sí, total. Es un estilo de vida. Y me dice, se ríe de mí, dice, sonaste como los cristianos. Digo, ¿cómo? Le digo, ¿por qué? Dice, porque así dicen los cristianos. Como secta. Es cristiano. Le digo, pues sí. Pues sí. Es un cristiano, otro cristiano. Y dice, ay, porque es un estilo. Sí. Si de verdad eres cristiano o cristiano, es un estilo de vida muy particular y ultramaratonista. Sí. Los estandoperos. Los podcasteros. ¿Sabes qué? Voy a rediseñar mi carrera, voy a flexibilizarme y voy a, te voy a invitar de padrino al primero estando. Los podcasteros, los veganos, los que sean, los intelectuales, la gente que ama el arte. O sea, y van a los conciertos y a la ópera y hay discusiones. Cada quien, tu tribu. Busca tu tribu, atrévete a ser la ovejita del color que quieras y busca tus otras ovejas y vas a ser mucho más feliz. Sí, comparte, comparte también otros mundos, ¿no? Porque yo no, no, obviamente mi tribu no nada más son gente que corre todo el día. Tienes varias tribus. Tengo varias tribus. La diversidad. La diversidad. Exactamente. Qué tan importante. Que esa es otra clave del éxito, la diversidad. Volvemos a lo mismo, con la flexibilidad. Claro, porque entonces a lo mejor en un grupo puedes encontrar compatibilidad con esa área, pero no en todas las demás. Exactamente. Y cada quien sus... Cubas. Cubas, bueno. Está mal que lo digas tú, pero no sé. ¿Cómo le dices a Marguetor? ¿Cómo le dices a una persona que se recuperó de las adicciones? 20 años. Pero es una relación que va muchísimo más. Además, te voy a decir que mi otra cosa de salvar en las crisis, el sentido del humor. Claro. 100%. Claro. 100%. Así es. Y te tienes que aprender a reír de ti cuando todo sale mal. Claro. Tienes que aprender a reír de que la señora tuvo un problemita con las cubas. Reírte de ti mismo. Pero ahora es la señora que se dedica a ayudar a otras personas a que salgan de ese infierno. Entonces, pero el chiste es reírte. Reírte de ti. Saber reírte de ti es una de las habilidades más importantes de una buena estandopera. Así es. Y te felicito de todo corazón. Y con esto cerramos el podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Diles ahora, anuncia tu burra arisca. La burra arisca en todas las plataformas de audio, efectivamente. Y la Marguetor en Instagram. La Marguetor, arroba la Marguetor en Instagram. Y tu show, y tu gira de comedia, ¿cómo va? Doy conferencias a donde me quieran llevar. Voy feliz a regañar papás para que construyamos y formemos mejores personas y habitantes de este. Muchas gracias a Marguetor. Un aplauso para la Marguetor. Que acabó de muy buen humor el programa. Súper positiva. Y optimista. Acuérdate que no era amargada. No, era por oveja negra. Exactamente. Ya entendí, pues con razón desde la que nos conocimos. Me hubiera puesto la oveja negra y tor. La oveja negra y tor, sí. Y aparte vestida de negro. Mi querida Regina Curi, ¿dónde? Tu libro. Bueno, las cosas que no nos dijeron, perdón, tu libro, Marguetor. Las cosas que no nos dijeron, lo pueden comprar en cualquier plataforma donde compren libros. Como no me trajo el libro, lo voy a poner así. Me lo insertan con inteligencia artificial. Sí. Qué mal, se me olvidó, lo siento. Ahí está. O sea, a ver, si ya te lo di, pero se nos olvidó traerlo a los dos. Voy a regalar 10 libros de inteligencia artificial, Eva. Ahorita se los firmo yo también. Está en Amazon. En Amazon, en todas las librerías, en Audible, grabado por mí. Ah, qué bien. En donde compren libros están las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas. Y ahora sí, Regina Curi, ¿tu libro es nuevecito? No, no, ya lleva. No, ya tiene tiempo. Esa es una edición nueva que la hice ilustrada justamente para que sea más atractiva para gente joven. Pero siempre insisto que los papás deberían de leer ese libro porque es mi historia. Y es, pues, pueden darse cuenta, saber qué son las adicciones, saber cuál es el rol de la familia en las adicciones, etc. Está en Amazon, está en todas las librerías. Está en Vic. Y voy a hacer una recomendación. Pónganselo a sus hijos en una carretera. Yo lo hago aparte. Yo hice eso con los míos. Qué bueno, qué bueno que hablas. Y en redes sociales, ¿cómo te encontramos? Estoy como Regina Curi. Perfecto. Mi página es reginacuri.com Muy bien. Les damos un aplauso con mucho cariño. Regina Curi y la Margator estuvieron en el podcast. ¿Aprendimos? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Pues a mí me encuentran con Marco Antonio Rejil en todas las redes sociales. Recuerden que si les gustó este episodio pueden copiar la liga y compartirla en sus historias de Instagram, en sus grupos de WhatsApp o con las tías Piolines en Facebook. Ahí les pueden recomendar el episodio del podcast. También estamos de lunes a viernes. Tú tienes cara de tía Piolín. Pones Piolines y buenos días y solecitos. ¡Cero! No, ah, perdón. Eso sí que no. Un arco iris. Hola, familia. Un osito cariñosito. Está bien, son bien lindas las tías. Así, oye. Y estamos de lunes a viernes en Radio Fórmula. Están en México, en cualquier lugar de la República Mexicana, desde Tijuana hasta Mérida. Encuentran estaciones locales de Radio Fórmula. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Telefórmula está en cable y en Samsung TV y está por todo el mundo. También pueden bajar la aplicación de Radio Fórmula. Y ahí nos pueden ver o escuchar en vivo en la aplicación de Radio Fórmula si la buscan en sus apps. Y aquí en el podcast, ya saben, seguimos en YouTube y en todas las plataformas. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias al Fiesta Inn, Insurgentes de Aducto en la Ciudad de México, que nos ha recibido para grabar este episodio. Y a nuestro público hermoso, precioso. Chicas y chicos estudiantes de nuestros cursos en línea. Hasta la próxima. Alcanza tu máximo potencial. Gracias. 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 Gracias.